Muy buenas a todos, bienvenidos y más al canal. El Betis de Manuel Pellegrini perdió anoche frente al Getafe de Bordalás en el Benito Villamarín y aquí estamos para analizar todo lo que sucedió en el encuentro en Heliópolis. Una derrota claramente marcada por la espesura del equipo y por las dificultades para generar ocasiones, sobre todo en la primera parte. Luego la segunda, una llegada aislada del Getafe, puso el 0-1, que luego ya con la expulsión de Germán Petzela era una imposible para el Betis el poder remontarlo. Con esta derrota, pues el Betis se puede complicar un poquito la clasificación a la Europa League. Todo depende del Athletic Club Osasuna de esta misma noche. Al Betis le favorece, para no contaros todas las cuentas, que gane Osasuna. De esa forma ya sería prácticamente virtual. Si gana el Athletic, mucho ojo, porque se quedaría a tres puntos del Betis y el fin de semana el Betis tiene que visitar al Girona y el Athletic recibe al Elche. O sea que vamos a ver qué sucede en ese partido, pero se complica un poco la vida el equipo del Ingeriero, que si hubiera ganado anoche al Getafe ya tendría la clasificación matemática a la Europa League. No la tiene de momento, pero sí la tiene matemática a la Conference League, después de que el Sevilla empatara en Elche. Última jornada, estamos con los números, con las matemáticas, pero vamos a hablar de fútbol y analizar los porqués de esa derrota del equipo vero y blanco anoche en Heliópolis. ¡Comenzamos! Entrando con ambos once, partíamos en el Pellegrini con Bravo en portería, defensa de cuatro para el rival Pechela Luis Felipe y Abner por delante, Guido Guardado y Ayose en la media punta, bandas para Juan Mikanales y arriba William José. Por su parte, por Dallas, David Soria en portería, línea defensiva para Damián Suárez, Alderete Mitrovic y en el costado izquierdo Gastón, centro del campo para Maksimovic Genéz, en la media punta Aleñá, acompañando arriba a Enes Unal, que salió lesionado prácticamente al inicio del encuentro, y en los costados Portu por la derecha y en la izquierda Mata. Iniciamos con el análisis del partido, con esta primera mitad, que fue realmente diferente a la segunda. La primera, los primeros 45 minutos, mantuvieron un guión realmente igual durante toda esa primera mitad, donde el Betis fue quien tuvo la pelota, quien tuvo el dominio de la posesión, y el Getafe quien optó por defenderse y priorizar simplemente mantener la portería a cero. Un ultradefensivo Getafe ante un Betis que intentaba proponer con la pelota y a partir de ahí intentar generar ocasiones. ¿Qué le sucedió al equipo de Pellegrini? Que se atascó como hacía mucho tiempo que no se atacaba. Es cierto que venía ofreciendo versiones con la pelota dificultosas, que le venía costando, ya el partido diante del Getafe se le atragantó hasta los últimos minutos, pero es cierto que en casa habitualmente consigue generar alternativas, y en esos primeros 45 minutos no lo logró generar en ningún caso. Le costó la vida salir desde atrás y el Getafe muy bien plantadito, siendo muy, muy, muy defensivo, cuajando muchos esfuerzos, pero a fin de cuentas evitando que el Betis le generara ningún tipo de situación. Con los dos extremos, con Porto y con Mata, yendo casi que a línea de seis. Ponemos por aquí, poniendo que este es Mata, cuando Rival y cuando Abner intentaban doblegar a los laterales, cuando intentaban generar superioridad por fuera. Juanmi muy cerquita de la doble punta, casi con William José, pero el Getafe muy bien cerradito por dentro, y sobre todo dificultades del Betis para encontrar futbolistas entre líneas, futbolistas por dentro. El Getafe leyendo muy bien cuando un central debía salir, Jenei Maksimovic muy bien, y tanto Canales como Ayose entre líneas en ningún caso consiguieron recibir. Muchas veces incluso Canales viniendo a recibir un poquito más atrás, Ayose también desde este sector, y el Betis-Pelegrini cambiando constantemente casi todo en la salida, metiendo a Guardado como lateral izquierdo para darle altura a Abner, aunque insisto, aquí muchas veces los dos extremos venían con la pareja de laterales del Betis, incluso Guido en uno de los costados también llegó a estar, intentar agitar un poquito el árbol a nivel posicional, cambiar jugadores de posición para que pudieran recibir en ventaja, en superioridad, y que ahí el equipo pudiera avanzar. ¿Qué le pasó al Betis? Que estuvo muy, muy, muy espeso con la pelota, le faltó finura, le faltó precisión, le faltó inspiración, y en ningún momento encontró soluciones a este Getafe tan bien plantado en campo contrario. Además de que por dentro apenas encontró soluciones, y Canales y Ayose en ningún caso recibieron en posiciones realmente peligrosas, que serían aquí entre líneas, por fuera las amenazas fueron nulas, Abner cuajó un partido realmente flojito, y Rival pues tirando más de corazón que de cabeza. Fue al final la fuente de las mejores ocasiones que tuvo el Betis, porque al final es un tipo con velocidad, es un tipo que siempre está ahí, y que por pura inercia acaba llegando al área rival, pero no termina de ser una amenaza por fuera. El Getafe defendiéndose muy bien por dentro, siempre orientando bastante bien la presión, e insisto, impidiendo que tanto Canales, como Ayose, como Juan Miales Pazú, pudieran recibir en posiciones para el Betis que pudieran ser beneficiosas, y a partir de ahí, pues la primera parte fue evolucionando. El Getafe jugando constantemente directo, el Betis recuperando sin problemas, volviendo a tener la pelota, pero tapándose una y otra y otra, con este bloque muy bien plantado del Getafe, defendiéndose por dentro, y el Betis, ya digo, guardado realmente impreciso, Canales lleva un tramo de temporada, casi que el año completo, un nivel muy bajo, Ayose muy solo, Juan Mique si no recibe al espacio y tiene que venir aquí, es cuando habitualmente el mismo se suele complicar, y por fuera ningún tipo de amenaza. De hecho, el mejor con balón fue Guido Rodríguez, que en muchos casos cuando recibía aquí, orientaba con un balón en largo, en diagonal a uno de los dos laterales, y a partir de ahí el equipo sí que se plantaba en campo contrario, y podía pisar áreas, pero la primera parte es que realmente ni hubo ocasiones, y un partido de un ritmo muy bajo, y donde el Betis estuvo muy, muy, muy espeso, le costó encontrar por dentro a jugadores, por fuera no estuvo bien, y en el área realmente ni apareció. En la segunda parte, un guión muy similar, durante ese primer tramo de la segunda mitad, Betis con la pelota, Getafe muy cerradito y en pocos metros, y volviendo a plantar el desafío al Betis, de bueno, intentar hacerle daño, estando tan bien defendiendo en tan poquitos metros, y el equipo de Pellegrini, lo cierto es que a nivel de juego, cumplió, consiguió conectar en algunas ocasiones con canales ya entre líneas, Ayose también entre líneas, y a partir de ahí llegó el principal peligro del Betis, también que no se me olvide, con Aitor Rival, con ese pase, aquí lo tenemos de Guido Rodríguez, en diagonal, en largo, hacia Rival, y es donde el Betis, minuto 47, 50, goza de las ocasiones más claras, la primera de Ayose Pérez, que no está fino en el remate, y falla en uno contra uno, de hecho es una acción, fijaos como es el fútbol, que después de todo en la primera parte, tocando, tocando y tocando, la ocasión más clara del Betis, llega por un balón en largo, que creo que es Alderete, o Mitrovic, Alderete, no despeja muy bien, le cae la segunda jugada a un William José, que también estuvo desaparecido, asiste muy bien a Ayose aquí, que acaba fallando el uno contra uno, luego el rebote le pega a Rival, y Juanmi no llega, llega la ocasión más clara para el Betis, en todo el partido, de un balón en largo, duda en la defensa rival, y aprovechando la segunda jugada, pues tiene esa oportunidad, luego en el 50 también tiene una buena Ayose, en fin, digamos que el equipo aquí en este tramo de la segunda parte, si empieza a conectar bien, toca mucho más rápido, está más fino, está más inspirado, asume incluso un poquito más de riesgos, no sé si ha animado por Pellegrini, en el descanso, y comienza a tener ocasiones, ¿qué le sucede? que comienza a fallar, y todo lo que tiene lo falla, es cierto que tampoco goza de 4 o 5 ocasiones clarísimas de gol, pero sí que tiene 2 o 3, que son posiblemente cercanas, y que sobre todo esta de Juanmi, que se queda muy cerquita de rematar, luego también tiene otra aquí, a pase del propio Aitor Rival, pues son ocasiones que otros días le entran, y que en partidos tan cerrados y contra un equipo tan 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 defensivo, es vital acertar, no acertó, y lo acabó pagando realmente caro, no sé si con un castigo posiblemente inmerecido, pero después de ese momento de la segunda parte, en la que es muy superior, domina y consigue generar ocasiones, comienza a generarle problemas al Getafe, porque ahora sí empieza a recibir canales por dentro, Ayose por dentro, proyectando los dos laterales, con Juanmi incluso atacando el espacio y apareciendo en el área, después de ese buen momento de fútbol, hay un tramo del partido en el que se enfría, y en una jugada a balón parado, el Getafe consigue ponerse por delante con el gol de Alderete, luego más allá de los cambios de Pellegrini, llega la expulsión de Pechela, y ya se convierte en un imposible para el conjunto verde y blanco, entra Luis Enrique, Rodri, Joaquín, el equipo, pues bueno, ya con uno menos quizás demasiado en la derecha, tanto Luis Enrique y Joaquín pisándose, Rodri también que suele caer en ese costado muy incómodo, con Ayose y William José intentando rematar en área contraria, pero sin éxito, y después de esa jugada aislada del 0-1 y la expulsión de Germán Pechela, que para mí es justa porque levanta la pierna demasiado, el partido realmente se acaba, es uno de esos encuentros que ganarlo es complicado, pero por lo que había hecho el Betis, habitualmente perderlos es más difícil aún, porque atrás no sufrió en ningún caso, no concedió ni una ocasión, y en una simple jugada, en ese córner que está bien botado por Luis Milla, y mejor todavía rematado por Aldrete, se te ponen por delante, y ya se te hace mucho más complicado, el Getafe hizo su trabajo de defender, 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 interrupciones, algunas que otras faltas, y luego pues encontró un botín en una jugada aislada, por lo que había generado en cuanto a juego, posiblemente que en otros partidos, digamos que no es lo normal, pero bueno, el fútbol es así, y la conclusión del partido, es que la primera parte del Betis, fue muy 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 pobre, con balón no generó absolutamente nada, y en la segunda, cuando sí encontró esa finura en fase ofensiva, y sí comenzó a ofrecer la imagen que debía ofrecer, falló de cara puerta, para colmo, el rival atinó arriba, luego la expulsión de Petzla, así que un suceso de ocasiones, un suceso de situaciones, que acaban explicando la derrota del Betis. Hasta aquí el vídeo de hoy, en mi opinión no fue ni mucho menos una cuestión, de actitud, de intensidad, ni de ganas, porque si nos ponemos a medir la intensidad, de los vuelos y demás, el Betis defensivamente, durante todo el partido, y competitivamente, diría que estuvo bien, ¿qué le sucedió? Que tuvo mucho tiempo la pelota, sin saber qué hacer con ella. Ante esto, en lo que comento, los laterales que apenas intimidaban, canales en un momento de forma realmente bajo, Juanmi que llega de lo que llega, y el olfato de gol, pues todavía lo tiene complejo, William José tampoco está en un buen momento de forma, Ayose muy solo, Guardado no tuvo un buen partido, en fin, entre que los jugadores de calidad, no aparecieron para marcar las diferencias, que el equipo tácticamente también sufrió un tugetafe bien organizado, y que por fuera, sobre todo con Abre en ese costado izquierdo, en ningún caso tuvo amenaza, pues se acabó, digamos que, pesando mucho, se acabó trabando, atacándose ante un oponente bien plantado, y luego en una jugada aislada, y la expulsión de Pechela, pues se acaba quedando sin sumar. Son partidos que suceden pocas veces, porque ya digo, me parece de un empate a cero de Manuel, pero el equipo de Pellegrini acabó pagando esas ocasiones, que falló, veremos qué tal ante el Girona, y sobre todo ese resultado entre Athletic y Osasuna. Hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre, dejad un like si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis, y nos vemos en la próxima.